ah ok y aquí vamos a jugar las ocho puertas así que se llama en español y ya me va a dar un poco el volumen que aquí se escucha como que demasiado ok vamos a grabarlo aquí es normal este jueguito hacía tiempo que quería jugarlo ok parece que una historia a la liguita no se puede adelantar ok parece que una historia a la liguita no se puede adelantar que bien que bien yo no soy mucho de como de seguir las historias como para darle la reseña al juego pero por los que veo no hay ninguna opción no hay tiempo para eso entra vamos a entrar oye que estás oye que estás marinero se queda pensando y venir a la tierra de los muertos por cuenta propia interesante cuanto menos a un verdad buena suerte gracias gracias que por fin vamos a a ver la jugabilidad no brinca todavía no paran de venir suy que haces aquí buscas a tu padre la muerte es inevitable este no es un buen lugar para ti así que vuelve al lugar que perteneces vamos a hacer silencio vamos a hacer silencio eres un incordio el purgatorio está lleno de espectros si no quieres morir llévate esto bueno tengo prisa yo también por fin puedo saltar esta es la primera vez que hago un jueguito hablando no tengo experiencia en esto pero nada vamos a ver que tal es que se siente muy bien los controles ok para la salud se siente muy cómodo me recuerda fiel demonio este si me gustó bastante me gusta que empiecen así los juegos que es como más o menos para dejarte saber que tan fácil o que tan difícil puedes ir tomando las habilidades y por lo menos es como prácticamente un tutorial sin decir nada crook un espectro un momento como no eres un espectro has venido sola que como de verdad no tiene sentido estar soñando ay madre es surrealista encontrarse con una persona viva aquí en el purgatorio que? has venido a buscar a tu padre? no puedo creer en que vaya a hacer esto pero crook te guiaré hasta la taberna de la muerte me llamo crook el ser más compasivo que encontrarás en el purgatorio muchos me conocen como el fiel de crook crook tienes suerte de haberte topado conmigo ahora que estamos juntos tú sígueme el primer lugar que los espíritus visitan en el purgatorio es la taberna de la muerte que vamos para allá allí deberías poder averiguar algo más sobre dónde está tu padre le damos el mapa el mapa ok hmm no hmm hmm me había olvidado usar las pócimas y esas no hay doble salto, vamos a coger las moneditas vamos a ver que hay por aquí ok, más moneditas se me hace que más adelante la brincadera sería un poco medio difícil la vida es corta, la muerte más larga de lo que crees, ¿te gustaría dejar de existir? no, no, por ahora este se parece como el de B.B. Sam Buckhead ¿sabes qué? es un jueguito que te siente cómodo, sinceramente, no lo tenía por ahí pero nunca lo había ni siquiera usado no lo había jugado, que diga ops estoy brincando de la forma que creía que era, pero no era así vamos a dar una pócima ok, esto no es nada vamos a seguir bueno, como les digo, esta es la primera vez como que estoy hablando vamos a ver qué tal porque siempre lo había querido hacer, pero pero siempre pensé que eso me iba a distraer así que vamos a ver qué tal a ti que has encontrado este lugar, yo te bendigo guardián del alma mortal la esencia de guardianes de la muerte destruidos rezales para obtener su poder y aprender una nueva habilidad una habilidad nueva, está bien puedo usar el poder de Duoxini para transformar mi cuerpo en forma de Duoxini croak cuando esté en forma de Duoxini mover ese peñasco será pan comido ok ok atrás, atrás vamos a ir para atrás que botón ok 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 vamos a ver vamos con la con la fuerza del sapo por fin he llegado a un punto en el que puedo dejar de huir ah cada saving point parece que tiene como un nuevo mensaje eso está bien vamos a ver qué tal el sapo mmm sapo descansa vamos a ver qué tal el sapo una manerita por aquí y una manerita por allí ok ok no habrá forma de buscar un bloque para el sapo vamos a ver si el sapo puede vamos a ver si el sapo puede bueno sapo vamos que eres parte ok vamos aquí uff una barrera has obtenido un guardian del alma mortal gracias vamos a ver bueno creo que yo fui por ahí arriba no 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 estamos aquí ok y el sapo ataca ok si también vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien también Entonces es que la jugabilidad de este es como No se siente como el mejor juego del mundo, pero se siente bien Vamos a usar las bóximas Luego es que uno juega algo que sea más fluido, a veces se siente un poco pesado, pero no lo es Que tu alma esté a salvo Gracias, ya necesitaba esto No, es que hay por aquí, espectros, aquellos perdidos, venid conmigo Juntos crearemos un mundo nuevo Yo soy malo en este estilo Eso de los O's, cuando hay que esquivar Se me olvida Yo soy malo en este estilo Yo soy malo en este estilo Yo soy malo en este estilo Vamos a ver si no termina conmigo nuevamente Pero no sabe Yo soy malo en este estilo Tantísimo Saberle el patrón Tantísimo Yo soy malo en este estilo Tantísimo 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 Bueno, si no es muy difícil. Una transformación. Voy a llenarlo y por ahí. Ok, ya sabemos tu doble ataque. Sabes que este tipo de enemigos como que... Como a veces como que confundo porque uno no sabe si le está haciendo daño o no. Pero muy bien. Me gusta apretar, vale. No sé, algo está ahora. Ok. Ok. Es como digo que este estilo soul siempre se me hace como medio difícil. O la esquivadera. Pero en realidad yo sé que es para alguien que está acostumbrado a esto. No es difícil. Aquí es que viene la diferencia. Donde digo de los controles que a veces uno le da. Y no. En realidad no se siente. Como que está... Como que se está moviendo al momento. Ok. ¿Cuántas veces más voy a tener que intentarlo? Creo que... Ya, esta vez. Vamos a concentrarlo. Porque gane, soy muy bueno para lo que quieran. Y menos hablando. Es que estoy ligando las dos bosses. Que son difíciles a veces. Me gusta jugar porque... Eso se me gusta. Pero... Mal jugador son. Bueno, esto no hay que mercar. Mira, ahí es donde... Yo creo que a veces el golpe lo voy a hacer. Y se puede como que mover más rápido el asunto. Pero... Ok. Ok. Doble... Ah, bueno. Ay, yo creo que no lo puedo hacer. No puedo dar más de dos bits. Uff. Es difícil. Yo creía que era más fácil. Bueno, en realidad... Para mí, para mí. Vamos de nuevo. Vamos a tratar de no... Aguantar... De nada. Por lo menos hasta la transformación. Ok. Aquí estoy. Una más o menos. Yo creo que el problema es cuando uno quiere hacer... Un golpe extra. Como ahí, por ejemplo. Y aquí. Ahí. Mira aquí. Vamos de aquí. Aquí doble. Ay. No lo tenemos. Pero no. Ok. Ese no es el problema, parece que tenía que ponerme fácil, más fácil el juego. Guay, ¿cómo me dio ahí? No me dejes de convencida esa pos... Los ataques de esta posición son un poco más rápidos. Vámonos por aquí... ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Wow! Creo que como sapo, yo creo que me va mejor. El sapo se siente como un poquito más rápido. ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! Bien, aquí es donde yo digo que ese ataque es tan... Bien, vamos. Toma, 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 toma. ¡Qué malo! Ok, parece que este juego no es muy amigo mío. El sapo se siente como más rápido, pero no sé si el ataque de la chica sea más fuerte. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Algo bueno que tiene el juego es que las fósimas no te ponen link. No hay muchos juegos que hay que recargarlas. Aquí no se recarga. Aquí es prácticamente de una vez. Creo que los ataques del sapo y de la chica se ve como son. Aquí es como la parte difícil de ya ver. ¡Vamos! 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 Definitivamente se siente como que el ataque de la chica es como más fuerte. Pero... Bueno, para ser un primer jefe... Hace tiempo como que no me... No me tardaba como tanto tiempo. Como en un primer jefe. Como en ninguno de estos juegos. A pesar de que no son buenos. Pero vamos a grabarlo aquí. Aquí no. Manos para arriba. Eh... Detente. Este es el mundo de los muertos. Tú aún sigues con vida. ¿Te has venido al purgatorio? Venir hasta aquí es una gran imprudencia de tu parte. La muerte es inevitable. No podrás cambiar el destino por mucho que encuentres el alma de tu padre. Espero que no lamentes tu decisión. ¿Qué? Taberna de la muerte. Vamos a entrar a la taberna. ¡Clap! ¡Oh, tío! Ya casi estaba. ¿Cuánto tiempo llevo con esto? Veo a un mortal vivo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay madre! Eres de verdad. Has venido al purgatorio por cuenta propia. Esto es imposible. Un mortal no puede ir al purgatorio así como si nada. ¿Cómo? ¿Buscas un arma? ¿Cómo que buscas un arma? ¿De qué hablas? Ve. Venga. Tranquilízate. Cálmate. 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 La muerte es inevitable, pequeña. Todos los humanos mueren. Qué divertido que hayas venido al purgatorio por algo así. Ya que estás aquí, lo miraré. Niña, ¿estás segura de que tu padre murió? Qué raro, su alma no ha pasado por aquí. Vaya lío. Oye, no quiero ponerte impedimentos para encontrar el alma de tu padre. Pero no voy a dejar lo que estoy haciendo para encontrar una sola alma perdida. Vas a tener que arreglártela con tu sol, por ti sola, para encontrarla. ¿Seguro que puedes? Sí, ten cuidado. Ve al observatorio con ella. Yo tengo muchas cosas que hacer. Has elegido la muerte. Lo siento, me pongo con ellos de inmediato. Señora, escucha bien. Primero ve al observatorio y pregunta dónde está el alma de tu padre. Si está muerto, deberías poder encontrar su alma en algún lugar del purgatorio. Después de conseguir su ubicación, podrás ir a buscarlo. A partir de ahora, viajarás por el purgatorio como una guardiana de la muerte provisional. Tienes una pregunta. ok lugar de la tierra de los vivos y eso produce mucha extrañeza a todo el que te ve pues éste no es tu lugar tienes poderes especiales de algún tipo hablé con ésta como has venido como has podido entrar al purgatorio quien te dijo como venido me vas a provocar una migraña monstruosa que puede ayudarte guardar disfruta tu alma de tu última noche en la taberná de la muerte a hablar seguro que deja listas de las armas por ahí donde alabre pente metido déjame irme el guardián de las puertas dice mi señor por la gloria del purgatorio montaña ok ok wow que bien alma positiva quiero envidio tu alma me das tu alma no no gracias ya hasta se me estaba olvidando que se puede pelear ok nuevos enemigos nuevas áreas vamos por aquí posiblemente habrá una piedra me imagino que uno pueda entrar y poner ahí mira la piedra aquí mira la piedra aquí Libros desechados Viajero voluntario de la muerte La tierra de los vivos y el purgatorio Solían estar conectados Y la gente podía moverse libremente Entre ambos reinos Pero la avaricia de la gente de la tierra De los vivos Bueno, pero la avaricia de la gente de la tierra De los vivos bloqueó el camino Y ya no se podía venir libremente al purgatorio Los reinos quedaron divididos Y durante mucho tiempo No vino nadie al purgatorio Eso es otra cosa que tengo tiempo Que sí, sin leer tanto así Pasó el tiempo y vino gente Que sí podía viajar al purgatorio Solo unos pocos tenían la habilidad de hacerlo Las almas del purgatorio Los llaman viajeros voluntarios de la muerte Ok Una de las cosas que a veces No me gusta mucho de los juegos Metroidvania Es cuando Se basa mucho en Como informaciones Como que No sé si es obligatorio Ya uno saber O hablar con esta gente Porque a veces me gusta Como el elemento de Uno poder jugarlo un poco más rápido Por lo regular a veces Ni el mapa veo Bueno Que no lo he visto todavía Mira Prácticamente Bueno, lo vi para La primera vez que me lo dieron Pero Que habrá por aquí Ok Vamos A ver Que hay por aquí abajo ¿Será por aquí o será por allá? Ok Vamos por aquí Otro pueblo El observatorio Vamos a ver Tráeme los registros De almas no observadas Ya Serviente del observatorio 2 Sí, sí Está bien Hola Bienvenido al observatorio Ok Vamos por el uno primero Aquí revisamos la vida de la gente Registramos sus pecados Ok ¿Por qué registramos sus pecados? Los datos del observatorio Son valiosos Los usamos para Buscar sus pecados Durante los huices Mucha gente se olvida De sus pecados Hasta que llegan A los buscados Y allí Se arrepienten de todo Durante los huices No importa A lo Lo leve que sea Todo el mundo Debe pagar por sus pecados Ok Gracias Estoy Hasta Arriba de abajo Ok Estoy de ahí Estoy Hasta arriba de abajo No sé Estas traducciones Como que a veces Como que Se sienten como raras Como que debería decir A otra cosa Que no sea eso ¿Qué? Estoy Hasta arriba de abajo De abajo Estoy hasta arriba de trabajo Wow Eso es lo que digo Por ejemplo Uno a veces completa la frase Pensando que va a ser otra cosa Y Yo no sé Debería ser La traducción Debería ser Como Wow Estoy No sé Repleta de trabajo O algo así Pero Está bien ¿Qué? Una guardiana De la muerte Que todavía vive Ah Te has debido De llamar El rey llama El observatorio Está hecho Un desastre Nos falta mucha gente En este radar Creo Que hay un problema En el sistema Manda una solicitud De reparación Al guardián De las minas Carmesí Oxi ¿Y tú quién eres? No te he visto antes Por aquí Tu padre Inaceptable Qué necio Permitió que te hicieras Guardiana de la muerte Parece que solo has venido El purgatorio Por amor a tu padre Pero al hacerlo Has creado Un gran desequilibrio Entre mundos Deja de causar problemas Y vuelve Ok Entonces Este metroidvania Posiblemente No sé Como que el hecho De que haya que hablar mucho Bueno en el sentido De que hay que Leer Creo que no No sé Vamos a ver Si sigue así No creo que le dé mucho Nunca te había visto Dice el jefe De observatorio Veo que tienes una placa De guardián de la muerte Has venido a responder Ante el rey Llama Entonces has venido A confirmar La muerte de tu padre Qué interesante Qué interesante Me apena decirlo Pero han visto El alma de tu padre En el purgatorio Tu padre está muerto Por norma general Las almas Visitan la taberna De la muerte Pero si no hay constancia De que haya estado Quiere decir Que pudo Haber escapado Mientras lo guiaba Un guardián de la muerte En ese caso Tu padre Se ha convertido En una alma Fuitiva Localizar El alma Fuitiva De ordenada Es complicado Incluso Para un guardián De la muerte La máquina De observación Está bajo mantenimiento Y no podrás usarla Ahora Dada las circunstancias Sería casi imposible Trastrear Un alma Fuitiva Específica Algo me dice Que no piensas Rindirte Si que puedo decirte Que el último lugar Donde vieron A tu padre Antes de que se rompiera La máquina El último sitio Donde se vio Tu padre Fue en el jardín De flores De Seo Chuan Es el punto Más alto Del bosque Y ya está Y está custodiado Por el Daredemian Para seguir La pista De tu padre Ve al jardín De flores De Seo Chuan Wow Dudo que siga allí Pero es todo Cuando puedo ofrecerte Cuando puedo ofrecerte Grabaré la autoridad De la montaña Petrea En tu placa Te será de gran ayuda Una nueva habilidad Me caeré por aquí Me caeré por aquí Tengo que ver Aquí hay que estar Vamos Por lo visto Tengo que volver a otro sitio Para acá atrás Vamos a ver Hacer la habilidad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Obedecí tus órdenes Y que hemos librado De visitas De almas De la tabera Bien hecho Pero no entiendo No entiendo ¿Cómo esto ayuda El purgatorio? ¿Estás poniendo Un entredicho De mi integridad? No has dicho siempre Que querías Que el purgatorio Fuera un lugar mejor Todo forma parte Del proceso Para que yo gobierne El purgatorio En lugar De inlucumatento Pero es rápido Es tan grande Haz lo que te digan Y con respeto A la niña Que vino al purgatorio Por su cuenta Es muy impredecible No le quites El ojo de encima Sí señor ¿Qué malo? Lo siento Lo siento mucho Damos una oportunidad Más Quiero Envido Tu alma ¿Me das tu alma? Ok Wow Piña está aquí Por eso Ok Ok Necesito un lugar Para grabar Wow Estoy a ley De Un golpe Quizás No te entiendo Vamos a ver Vamos a ver Que aquí Voy a por unas moneditas Sí De Quiero No te entiendo P suivas Lo O Lo Wow, por lo que veo, no creo que vaya a llegar donde haya un punto de grabar, ¿Era este uno? Ok, bien, he dedicado toda mi vida a esto y ni siquiera conoce mi nombre, los espectros moribundos me hacen gistos, ok, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar aquí por esta parte, a ver si me decido hacer una parte 2, porque verdaderamente no sé si me conecté bien al juego, gracias por ver esto y nada, es una prueba, la primera me imagino que será así, media aburrida, para hablar arriba del juego, ok, nos vimos. Vamos. 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 Vamos.